Hace mucho que venimos trabajando en este proyecto de traer la escuela a Pinamar y bueno, estamos por dar comienzo el primero de julio. La idea, pudimos hacer un convenio con el San Vicente, cuando les trajimos el proyecto la verdad que a ellos les pareció muy interesante. Nosotros creíamos que el San Vicente comparte mucho de los valores que pregona River. El San Vicente es el club de la familia, es el club más grande de la ciudad y que tiene la infraestructura como para recibir a la escuela River. Así que es un proyecto que va a ser diferente desde lo futbolístico. Viene con una metodología de trabajo que baja River, cambian los entrenamientos, cambia el equipamiento que se utiliza para entrenar, cambian las horas de entrenamiento, un montón de cosas, pero siempre con el concepto de escuela, que es recibir a aquel chico o chica que quiera jugar por primera vez al fútbol o aquel que ya viene jugando y que quiere perfeccionarse y mejorar. Bueno, Leo, ¿nos podés contar quiénes pueden participar? ¿Entre qué edades? ¿Qué categorías? Mira, las categorías van a ser a partir de la 2010 a la 2019. Tienen la posibilidad de venir de cualquier parte, obviamente, y si están en algún club en especial y les dan los horarios o los días para que puedan participar de la escuelita River acá en Pinamar, van a ser bienvenidos y, obviamente, aceptados. ¿Qué significa para el Zambi esta fusión? Bueno, la verdad que para nosotros es que Escolita River nos haya elegido como institución para poder traer este proyecto. Estamos muy contentos, nos enorgullece bastante, mucho. Y, bueno, después, mirando el proyecto y todo lo que hemos venido conversando y ordenando para lograr esto, creemos que es una herramienta muy importante, muy importante para lo que es la estructura del fútbol en el club. Nosotros, si bien teníamos la escuelita, nos falta este paso de casi profesionalizarlo de esta forma. La verdad que nos interesó, nos gustó muchísimo la idea, el proyecto. Y, bueno, así que estamos a pleno apoyando esto en puja de tener una muy buena escuela que podamos contar con esos chicos que necesitan trabajar y necesitan la adecuación en lo que es respecto a la actividad. Si bien nosotros tenemos profes y tenemos cosas, bueno, hay muchas cosas que nos estaban faltando. que hoy las vamos a poder contar con ellos a raíz de este convenio. ¿Cómo se va a realizar esta fusión? ¿En cuanto a los profes? ¿Cómo se va a realizar en cuanto a los chicos que están participando ahora en el club y que quieran participar en River o no? Nosotros ya teníamos la escuela de fútbol del Club San Vicente. Y lo que estamos haciendo con esto, estamos proyectando todo lo mismo que teníamos a escuelas River. Si bien se va a cambiar el nombre por una cuestión de contrato, de convenio, la continuidad sería la misma, sería la de todos los chicos que están hoy en la escuelita y a la vez también la participación de todos los profes.